Así con sonido, creo que estamos sin sonido, me están diciendo por aquí, bueno, no se escucha, buenísimo, ya, espero que ya se escuche, estamos, bueno, iniciando, les doy la bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por avisarme, ya, 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 estamos con sonido, muchísimas gracias, miren, estamos viviendo ahora mismo un tema de extremo en cuanto a clima, por el lado del Atlántico, por el lado del Golfo, estamos viviendo mucha agua, exceso de agua, estamos ahora sí que con los ríos desbordados, con las presas llenas, con inundaciones, pero del lado del Pacífico, sobre todo de la zona del norte del Pacífico, se está viviendo una sequía tremenda con fuertes vientos que provocan que cualquier mínimo incendio se descontrole, tanto que en zonas como California han vivido un tema de incendios que lleva meses, gente que lo controlan vuelve a generarse otro incendio y luego llega a ser tan grande que arrasa miles de hectáreas, que arrasa incluso zonas habitacionales, ahora mismo se está evacuando, se está evacuando una zona en la que ya, ahora mismo es obligatoria, no puede quedarse nada de ahí, hay 20 mil evacuados, según me están reportando, 1500 casas se han destruido, vemos zonas enormes destruidas por el huracán Harvey, por Irma, por María, en cuanto a tema de inundación y de agua, pero por el otro lado vemos destrucciones de muchísimas casas, ahora mismo nada más en este momento reportan 1500 casas como saldo de casas que simplemente ya no existen, los seguros contra incendios en California están carísimos, entonces mucha gente no tiene aseguradas sus casas y obviamente las aseguradoras elevan el costo, porque saben que hay fuerte riesgo de un incendio, un fuerte riesgo de perder tu casa por esta razón, desde que sucedió lo del eclipse y todo esto, y no estoy diciendo que tenga que ver con eso, nada más como para recordar la fecha, se han estado dando una serie de incendios en Oregon, en Montana, en el estado de Washington también, pero principalmente en California, nada más que ahora, llama la atención que se les ha descontrolado, el mismo gobernador de California, Jerry Brown, ha firmado el decreto de emergencia apenas este lunes, pero este tema tiene, insisto, semanas de estar sucediendo, pero en este momento llama la atención que ya está llegando a Napa, a toda esta región donde se hace vino y toda esta parte, bueno, pues ahora mismo tienen un problema enorme, vivimos un año en el que recibimos demasiada agua de un lado y hay sequía del otro, en la zona de Chihuahua, nada más para acercarnos a México, van a decir, ¿lo qué? o sea, Estados Unidos está muy lejos o lo que sea, bueno, Estados Unidos primero que nada vive muchos, muchos, muchos de la comunidad hispana, pero en México no estamos tan diferente en ese sentido, del lado del Pacífico, y vamos al mapa porque quiero que nos ubiquemos muy bien, miren, vamos a ver el mapa del lado donde se han estado dando estos incendios principalmente, porque nos queda claro que año con año se han ido aumentando, se han ido dando más y más, y para el próximo año se supone que habría otra vez una serie de sequías por la región, tal vez aminoren un poco, esperemos, vamos a ver que ya se, ya cuando ven el reporte, pues de principios del año, pero miren cómo está esta región de California, en la que parece hasta que las nubes le sacan la vuelta, a pesar de que ya hay muchas nubes del lado del Pacífico, y que México está lleno de nubes, y que Centroamérica está lleno de nubes, desde Panamá hasta Belice, Guatemala, y luego si nos vamos un poco más abajo, veamos, Colombia, buena parte de Brasil, casi todo Ecuador, bueno más bien todo Ecuador y casi todo Perú, toda Venezuela, Guyama, Suriname, toda esta región llena de nubes, miren, bueno por acá ni se diga, o sea por acá toda esta zona ha estado lloviendo, acaban de pasar una tormenta, en Alabama, en Mississippi, en Kentucky, de hecho miren todavía en Virginia se ven todas estas tormentas que se han estado dando, ahora, vámonos al momento, que se está, que se está dando en este momento, en toda esta región, toda la semana, todo, vamos a decir todo el mes, vamos a ver fuertes lluvias, porque es parte de la temporada, sí, pero veamos cómo se ve ahora mismo la zona de Chihuahua, Baja California, y lo que es pues toda esta región, donde están los incendios, miren desde California, hasta Baja California Sur, prácticamente no hay nubes, están rodeados de nubes del Pacífico, pero no llegan, y así ha estado, Baja California Sur recibió un par de tormentas fuertes, y bueno digamos que esta región ya tiene pues algo de agua y todo esto, y esto fue apenas hace unas semanas, pero, pero, en California, ya ahora sí que en el lado de Estados Unidos, no ha habido muy poca agua, si se fijan ahora mismo en Chihuahua, también no ha habido mucha agua, aunque ya ha ido incrementándose en la temporada de lluvias, por suerte ya está más tranquilo, pero durante el 2017, ¿saben cuántos incendios hubo? Nada más en Chihuahua, que si se fijan está más del lado del Pacífico, más del lado oeste, hubo, según reporta La Jornada, 808 incendios, insisto, solamente en el 2017, se han perdido, bueno, 87,229 hectáreas de bosques, selvas y pastos en toda la región de Chihuahua, dice aquí, durante la recién terminada temporada 2017 de incendios forestales, se combatieron 808 incendios en el estado de Chihuahua, la mayoría en la zona boscosa, en la sierra, hay gente que argumenta que esto es intencional, que esto también podría ser intencional para hacer de zonas boscosas, zonas agrícolas y poder hacer negocio, esto evidentemente tendría que tenerse evidencia y tendría que investigarse definitivamente, no solamente se pierden, como bien dice por aquí Andrea, y le mando un gran saludo, no nada más se pierden territorio en cuanto a bosque, sino que se pierde una gran diversidad de fauna, obviamente de árboles, de flora en general, y hay, cada árbol de un bosque contiene kilos de material orgánico entre insectos y algunas otras cosas, importantísimos para la naturaleza, no es como, ah, hubo un incendio, déjame irreforesto y ya terminé de trabajar, no, para que esto se recupere tienen que pasar años, tal vez décadas, para que acumulen estos árboles toda la cantidad de vida que había dentro de ellos, es por eso que ahora mismo esto es una emergencia, esto es algo preocupante, y tenemos que empezar a ser más estrictos a la hora de proteger nuestras reservas naturales, como lo hay en Chihuahua, como lo hay en otras zonas, pero sobre todo aquí saben por qué, porque en esta región van a seguir viviéndose cada año o cada dos o cada tres años, más o menos dependiendo de los ciclos que se vayan dando, se van a dar fenómenos en los que va a haber sequía, una sequía que seguirá generando este tipo de problemas, como lo que hay ahora mismo en California, las evacuaciones han sido obligatorias, ya les dije 1500 casas perdidas, 73 mil acres perdidos también, esto solamente en los condados de Napa, Sonoma y Yuba, según han reportado el mismo gobernador, e insisto ya es estado de emergencia para estas zonas, según reportan los condados han tenido ya cuatro personas fallecidas por este tema, es una región vinícola, una región en la que no se había tenido tanto problema con esto en otros años, pero ahora mismo les ha llegado durísimo a esta región, pero bueno vamos con otra información, y si hay alguien de California o alguien que esté cerca de la zona que nos quiera hacer un reporte, por favor pueden conectarse vía este vía sello, ahí si alguien les puede pasar el link por favor del sello, se los agradecería bastante, y fíjense también saben que voy a poner acá los comentarios en la parte, este en la parte aquí de los comentarios, de los aquí del fondo, porque sería interesante pues tener reportes directamente de gente que esté por allá, y para aquellos que no conozcan, que no conozcan el link de sello a la aplicación, es una aplicación gratuita, la buscas en, pues ahora sí que en los Playstores o todo esto, y lo buscan con Z, Z-E-L-L-O, como celo, ¿no? con Z, y por ahí pueden bajarlo, nos van a buscar como, este, reporta, a ver déjame te digo como, como estamos ahí, para que nos ubiquen, reporta noticia en vivo, así se llama el canal, reporta noticia en vivo, y ahí, pues nos puedes dejar tu comentario, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en el mundo? ¿Cómo estás Peque? Salud, salud Rosa, ¿cómo estás Jacinto? Buenísimo, The Superman Pro, ¿qué onda? Muchas gracias por tu comentario, ¿qué onda? Reporta en vivo noticias en sello, exactamente, y también a los que, a los que por ahí me han preguntado, les paso la página de Facebook, ahí está, miren, la página de Facebook, para que nos sigan también por ahí, y estamos en Twitter, como arroba Pepe en vivo, dice, ¿qué onda B3? ¿cómo estás? Saludos, buenísimo, América, ¿qué onda? Bueno, ahora, vamos con más información, y ahorita regresamos con, el tema, si es que por ahí, hay alguien que, que quiera comentar algo al respecto, vamos también, a dejar ahora sí, el chat, aquí, este, en el fondo, para que, pues bueno, los que vean en diferido, el tema, también puedan, este, pues un poco, leer, lo que ha estado sucediendo, por favor, si no te has suscrito al canal, suscríbete, y dale click a la campanita, para que te lleguen los reportes, directos, que no, este, veas el video dos días después, porque aquí, en este canal, creo yo, lo importante, pues es, la información, que está sucediendo al momento, ¿no? Los últimos días, y los siguientes tres días, siempre tratamos de ir adelantándonos, en cuanto, en cuanto a la información, y bueno, pues, les pido que denle click a la suscripción, y luego, a la campanita, eso es, de que digamos, fundamental, especialmente, para este canal, ¿no? Buenísimo, bueno, ahorita les pongo el, el chat, porque no me está dejando esta cosa, y, y bueno, vamos a la siguiente información, miren, en respecto a lo que ha estado sucediendo, en el sismo, en la Ciudad de México, porque ahora, viene, no nada más la reconstrucción, sino también, entender, por qué, los edificios, que se cayeron, se cayeron tan fácil, de una forma, tan repentina, hay un, un error, que ha causado, la mayoría de los derrumbes, según han reportado, y este es un método, llamado, la loza plana, donde ponen, los pisos, sostenidos, por columnas, de cemento, de una forma, o de una técnica, que incluso, ya está prohibida, en Estados Unidos, en Chile, que es un país, muy sísmico, en Nueva Zelanda, otro país, muy sísmico, están prohibidos, y aquí, se sigue utilizando, pues, esa, esa técnica, así que, habrá que, replantear, y ver, quién, o qué, edificios, ahora mismo, tienen esa situación, porque ahora mismo, afectó una región, de la Ciudad de México, el sismo, si este sismo, digamos que, afecta, o un próximo sismo, afecta a otra zona, cuántos edificios, se van a caer ahora, qué edificios, tienen esta técnica, de la loza plana, todavía, utilizándola, a pesar de que, no debe usarse, en zona sísmica, según, The Associated Press, ha dicho, que, bueno, con información, de ingenieros, de la Universidad de Stanford, han estado, pues, publicando, que después del sismo, de 1985, aquí en México, no se prohibió, esa técnica, y esa, causó, la mayoría, de los derrumbes, de los edificios, del sismo, de este último, 19 de septiembre, causó, muchísimas muertes, y, esto, ya no es, no es una técnica prohibida, no es como que, ah, llegó el arquitecto, o llegó el ingeniero, hizo algo mal, no, pues, está válida, no está prohibida aquí, y si se desconoce de esto, pues, se va a seguir construyendo, habrá que analizarse, y habrá que investigarse bien, porque, no se ha cambiado, ese método, de construcción, también, respecto a este tema, del sismo, la dueña, de la escuela, Rav Samen, bueno, pues, ahora mismo, se, digamos, está a, a salvo, no, digamos, de cualquier retención, hasta el 16 de octubre, ya que tiene, o obtuvo, una suspensión provisional, contra órdenes de aprehensión, no se trata, de una definición, definitiva, por lo menos, por ahora, y, pues, no podrá ser detenida, ni obligada a presentarse, mediante el uso, de la fuerza pública, tendrá que ir, pues, si ella quiere, y, deberá pagar, una garantía, de 500 mil pesos, por ahora, eso, híjole, o sea, es, es, por decirlo menos, controvertido, no poder, tener a esta persona, de frente, poder hacer las preguntas, que se les tenga que hacer, digamos, que se siga un proceso, está, de alguna manera, un poco detenido, este tema, por ahora, y veremos, cómo será, también, el INE, en este momento, y cambiando totalmente, de tema, ha registrado, de momento, 31, personas, que quieren ser presidentes, de manera independiente, sin ningún, partido político, es interesante, pero al mismo tiempo, desalentador, ya que, al ser, 31, posibilidades, de presidentes, independientes, pues, la gente, que no vote, por partidos, va a diversificar, demasiado, su voto, y, a la mera, tal vez, no se haga nada, los aspirantes, a candidaturas, independientes, a la presidencia, deberán de sumar, un respaldo, del 1%, de ciudadanos, registrados, en la lista nominal, de electores, o sea, tienen que presentar, 866, 593, firmas, y esto, va a estar complicado, de esos 31, independientes, probablemente, muy poquitos, van a lograr, juntar esas firmas, y eso, evidentemente, pues, va a disminuir, las candidaturas, aún así, pues, son bastantes, y es un tema interesante, para la política, en México, que habrá que darle, seguimiento, y a ver que, cómo nos va, con este tema, continuando, con el tema, de calidad, ahora sigo, otra vez, de California, que se pone interesante, me está llegando, un dato, de que, ya aumentó, a más de 20 mil, las personas evacuadas, no me queda claro, son 25, o 28 mil, pero, ahorita, les verifico el tema, porque tengo dos números aquí, pero ya son más de 20 mil, los evacuados, son 14, los incendios forestales, ahora mismo, y son 8, los condados, del norte, de California, que están siendo más afectados, ahí, en esa zona, en esa zona, de los ocho condados, se han destruido, destruido, por ahora, 1500 casas, pero, esto podría, aumentar, en las próximas horas, evidentemente, provocó, que, algunas personas, quedaran heridas, con quemaduras, y hubo cuatro fallecidos, de momento, no se ha reportado, ningún otro más, también, en el tema, de los inmigrantes, y en Estados Unidos, hay, o sea, habla de una regularización, de dreamers, pero, Donald Trump, quiere hacer el intercambio, me construyen, el muro completo, y negociamos, con el tema, de los dreamers, si no, no va a haber negociación, entonces, un tema, bastante, este, pues, que les puedo decir, ahora sí, que muy al estilo, de Trump, no, de tratar de negociar, y de aplicar, ahora sí, que la fuerza, de lo, de lo que él tiene poder, en este momento, que es, el tema, de continuar apoyando, el tema, de los dreamers, o bloquearlo, totalmente, veremos, qué sucede, pero, ahora mismo, bueno, pues, esta es una de las temáticas, más importantes, en el tema, de migración, yéndonos, a lo que está pasando, en España, ayer, se dieron, una serie, de protestas, en favor, a la unidad española, esto, se hizo, de, en Madrid, principalmente, aunque también, en Barcelona, en la zona de Cataluña, y en diferentes ciudades, de todo España, donde, tanto, catalanes, como, de diferentes comunidades, vascos, españoles, de todo el tema, de Galicia, de Andalucía, de todo el mundo, de todo el mundo español, digamos, hicieron, protestas, en pro, de la unidad, Cataluña, en este momento, por lo menos, algunos, o una buena parte, de los líderes catalanes, quieren la independencia, pero al mismo tiempo, otros catalanes, no la quieren, y obviamente, muchos españoles, que viven dentro de Cataluña, no la quieren, los bancos, los bancos, donde está el dinero, digamos, allá en Cataluña, y que hay bancos, muy poderosos, decidieron, salirse de Cataluña, sus sedes, ahora se encuentran, todas en España, digamos, que oficialmente, Cataluña, perdió sus bancos, se quedó, sin sus bancos, porque imagínense, declaran la independencia, y entonces, los bancos, que están del lado de Cataluña, de quién son ahora, el dinero que está ahí, de quién es, entonces, la gente, empezó a sacar el dinero, de los bancos, que están en Cataluña, los bancos, se asustaron, el gobierno también, y entonces, cambiaron una ley, para que pudieran salirse de Cataluña, a España, eso, fue un golpe muy duro, creo yo, para los que buscan la independencia, de entrada, ahora mismo, no se sabe qué va a pasar, pero entre hoy, mañana, tal vez el miércoles, podría declararse la independencia, por parte de Cataluña, veremos, si esto sucede, algunos líderes, de la independencia, de Cataluña, de otros años, han salido a la luz pública, para decir, que ya no están de acuerdo, con la independencia, por lo menos, por ahora, no hay condiciones, han dicho, bueno, veremos qué pasa por ahí, y fíjense, un tema también, muy interesante, es, este, que los islandeses, han clasificado, por primera vez, en su historia, a un mundial, a un mundial, que, tal vez, tal vez, Argentina, no participe, veremos, veremos cómo va, pero, por lo que tengo entendido, parece ser que Argentina, podría quedar fuera, ahora sí que, sería algo bastante, bastante extraño, y bueno, esa es, ahora sí que, un poco de lo, que está sucediendo, en este momento, quisiera, que ahora, viéramos, pues, algunos comentarios, que analizáramos también, qué está pasando, en vía, vía Twitter, Twitter, porque, bueno, pues, de repente, por ahí, ahora sí que, hay muchos comentarios, que me parece, son, pues, parte también, de la información, ¿no? Vamos a ver, qué está sucediendo, por ahí, nada más, déjenme ver, si ya puedo, compartir, el chat, por aquí, porque ahorita, no podía, no, bueno, sigue sin aparecer, no sé, porque, bueno, ahorita, ahorita checamos, ese tema, pero, de entrada, vamos a leer, así los comentarios, que están apareciendo, por ahí, me han estado preguntando, en respecto, a la tormenta solar, si quieren, ahorita comentamos, esa parte también, para lo que es, este miércoles, y este jueves, habrá, tormenta solar, moderada, eso, qué significa, que va a haber, bueno, había, ha habido personas, que me preguntan, bueno, prácticamente, qué tengo que hacer, en mi casa, qué tengo que cambiar, bueno, nada, no tienes que cambiar nada, cuando se dice, que es una tormenta leve, y que afectará, las comunicaciones, se refiere, afectaciones, en los satélites, o sea, fuera de la atmósfera, dentro de la tierra, no se esperan, fallas de comunicación, en algunas ocasiones, se llegan a dar, fallas en comunicaciones, de radio, pero, realmente, no, se considera, que haya ningún peligro, me han preguntado, que si los marcapasos, tienen, bueno, pues claro que no, verdad, no hay problema, ahorita, con ningún tipo, de sistema eléctrico, casero, digamos, no, tampoco médico, o sea, no, no hay ningún, no se espera, que haya ningún problema, en ese sentido, no es una tormenta, a nivel X, no es una tormenta, muy poderosa, lo que sorprendió, hace una semana, nada más, que se ha estado difundiendo, apenas, en los medios científicos, es una tormenta, solar extrema, que hubo, no aquí en el planeta, sino en Marte, es la más grande, que han reportado, las ondas, que se encuentran, en aquel planeta, y esa es, es una noticia interesante, es una noticia interesante, que se da, pues, recién ahora, y que por eso, pues también, la reportaba, en la mañana, no, una tormenta, en la que, se, se da, en un momento, en el que se supone, no, estamos ya, en la salida, de un, de un ciclo, muy activo, ahora mismo, según, se ha estado reportando, se está viviendo, un ciclo, que va en, en disminución, o sea, cada vez hay menos, tormentas solares, pero ha habido, sus sorpresas, ha habido sorpresas, en las que ha habido, tormentas solares, nivel X, o sea, no significa, que si, por ejemplo, ahora mismo, estamos viviendo, una fase, un poco más tranquila, en cuanto a tormenta solar, no significa, que no vaya a haber, tormentas, algo fuertes, en algunos momentos, por eso, lo que han sugerido, desde Harvard, y es lo que publicaba, hoy en la mañana, es, vamos a hacer, un escudo magnético, contra las tormentas solares, donde, en el espacio, como se va a hacer, bueno, pues se necesitan, 100 mil millones de dólares, y más de 100 mil toneladas, de, este, más de 100 mil toneladas, de peso, de material, que se tendría, que estar llevando, ¿no? Que eso también, es impresionante, sería, pues la construcción, más grande, que ha habido, en la historia, ¿no? Y esto, se pondría, en frente del sol, no nos va a tapar, el sol, nos va a tapar, nada más, lo que sería, la carga, de las tormentas solares, la enviaría, hacia otros lados, y esto, a la larga, sería una preocupación, menos, para el planeta, digamos, que ya no tendríamos, una, un problema, con las tormentas solares, sobre todo, que somos, una sociedad, dependiente, de la tecnología, y cada vez, lo vamos a hacer más, ya empieza, a funcionar, ahora sí, que el famoso, internet de las cosas, ya es común, que compañías, te dicen, te ofrezco, y esto, lo ves este, incluso en Home Depot, o lo ves en Axel, o lo ves allá, en compañías, digamos, más o menos comunes, en las que dicen, sabes que, te bajan la aplicación, te instalamos unas cosas, por ahí en tu casa, y tú puedes abrir tu casa, desde cualquier parte del mundo, y es que sabes que, se me olvidó la llave, y está ahí, alguien que va a entrar a tu casa, desde aquí, abres tu casa, o la cierras, o, te llega el aviso, de que alguien entró, o alguien salió, de tu casa, aparte, que te manda la foto, te manda todo, o sea, es realmente increíble, y eso, como un montón de productos, que ya están, cada vez más al alcance, donde el internet, ya no nada más interactúa, para recibir, o enviar información, sino que ya interactúa, con tu casa, cafeteras, que te venden ahí, en las tiendas, donde tú, con un mensaje, le dices, hazme el café ahora, porque ya voy para la oficina, y así, vas agregándole, y agregándole detalles, pero bueno, vamos a leer comentarios, ya están, ahora sí, por fin, aquí, conmigo, acompañándome en los comentarios, ¿cómo estás? América Martínez, ¿cuándo sería eso? ¿qué cosa? ¿qué cosa? pónganme toda la pregunta, ¿sí? porque luego me pierdo, el protegernos de las tormentas solares, bueno, no, no he dicho, que se necesitan proteger, de tormentas solares, porque no se espera, ahorita una tormenta solar grande, cuando hay una tormenta, nivel X, les voy a avisar, pero por ahorita, solamente es una tormenta leve, no requieres una protección, ¿qué se puede hacer? cuando llega, a anunciarse, una tormenta solar, nivel X, supongamos, va a llegar a esta región del planeta, una tormenta solar, nivel X, bueno, entonces, ahora sí, tendremos que quitarle la pila, a los celulares, la pila, a la laptop, a las computadoras, a todo lo que sea eléctrico, hay que quitarle la corriente, que no tenga ningún tipo, de electricidad, porque se sobrecargan, y pues dejan de funcionar, se destruyen los aparatos, por eso, se pretende, pretende evitar esto, teniendo información correcta, no teniéndole miedo, a las tormentas solares, ni generando, información falsa, esta tormenta solar es leve, y no se espera nada más, y va a haber una el miércoles, y otra, será el jueves, y es moderada, no pasa nada, ahora, cuando, en algún momento, en este año, o cuando sea, se dé una, nivel X, avisamos, muchas veces, llega del lado de Australia, muchas veces, llega del lado de Asia, o de otro lado, y pues avisamos, pero, pues no pasa nada, por este lado, cuando llega a pasar, bueno, pues trataremos de avisar, con tiempo, ¿no? Ahora, un tema, que fíjense, yo no, yo no lo tenía, yo no lo tenía tan claro, por lo menos, pero es que, la actividad, de tormentas solares, con el tiempo, se espera, serán cada vez mayores, o sea, uno piensa, bueno, hay ciclos solares, sí, pero hay otro tema, que no, normalmente, no había, yo considerado, es, sí, pero las tormentas solares, van subiendo en intensidad, con el tiempo, o sea, dentro de mil años, las tormentas solares, serán muy, muy activas, y serán más constantes, y más fuertes, y durante tres mil años, y cinco mil años más, las tormentas solares, irán en aumento, por eso, tarde o temprano, el escudo, anti tormentas solares, se va a acabar construyendo, no hay otra opción, sí, no hay otra opción, tendremos que en algún momento, protegernos de las tormentas solares, y lo ideal sería, que protegiéramos el planeta completo, no, bueno, ese es un tema también interesante, no, cuando va a estar el escudo, pues tal vez en décadas, si nos ponemos de acuerdo, tal vez en algunas décadas, podría construirse, por ahora es una propuesta, y en el video anterior, les compartí, bueno, la página, donde está publicado, este proyecto, que intentarán, pues llevar a cabo, no, sería algo épico, algo muy interesante, por ahí, cómo estás Dulce, Lala, cómo estás, y soy la Pepe Salud, desde Luisiana, cómo están las cosas, por allá, no les pegó tan duro, este, Nate, no, la tormenta Nate, no les pegó tan fuerte, verdad, para, le dio más duro a Mississippi, a Alabama, no, Rafael Lara, saludos Pepe, desde la República Dominicana, normalizándose todo, hasta ahora, qué bueno Rafael, que ya esté todo más tranquilo, para allá, tuvieron suerte, me parece, en República Dominicana, en los dos huracanes, que les pasó rozando, pero no les pegó de lleno, no, y eso, pues es positivo, cómo estás Daniel, los marcapasos, sí, los marcapasos, pueden ser afectados, en un nivel, de tormenta, muy fuerte, sí, por lo menos, lo que se sabe, es que sí, pueden ser afectados, ahora, qué se puede hacer, habría, yo les pediría, no, a los que lleguen, a tener un marcapasos, que no se dejen llevar, por el miedo, o por la información, falsa, que surge por ahí, vayan directamente, con el cardiólogo, y que les diga, qué es lo que se tiene que hacer, ante una tormenta solar, nivel X, ojo, si es que no sabe, porque es probable, que también el doctor, igual no sepa mucho del tema, vayan y pregunten, a alguien que sepa, definitivamente, debe haber, pues la forma, y yo estaré investigando, también, qué se puede hacer, al respecto, pero ante cualquier, aparato electrónico, que tenga, o que esté bajo, una carga de tormenta, nivel X, puede ser afectado, cualquiera, no, Ariel, cómo estás, Holland, claro que si hay protectores, por cierto, después hablamos de eso, la Llorona, cómo está, dice la Pepe, vivo en, Westminster, California, y es impresionante, cómo alcanzamos, a ver el humo, dice, hasta nos han llegado, cenizas en mi zona, no suspendieron la clase, las clases, solo nos dejaron ir, solo, no dejaron salir, a los niños del salón, o sea, me imagino, que el aire, el viento, más bien, este, pues, que está cargando, la zona de contaminantes, y es mejor, que estén en un interior, si ya les llegó ceniza, mejor mantenerse dentro, no, esa es buena decisión, y supongo, que entonces, para tu región, no hay peligro, y ojalá, que todo siga bien, por allá, Mario, cómo estás, saludos, Mr. Josepa, América, Ángela, dice, la BP, saludos, desde Barranquilla, cómo estás, dice, no ha llovido, qué bueno, Ángela, fíjate que, prácticamente, todo Colombia, está rodeado de nubes, pero si no ha llovido, pues, ahora sí que, este, pues, está tranquilo, por allá, me imagino, qué onda, Pati, cómo estás, dice, la desinformación, está al orden del día, así esto, Cayo, o sea, es que, andan, andan sueltos por ahí, estoy pendiente de todos tus videos, gracias, Lala, te mando un gran saludo, Edwin, dice, hola Pepe, hasta cuándo va a dejar de llover, dice Edwin, pues, es temporada, entonces, más bien, dejará llover unos cuantos días, y luego regresa la lluvia, y así va a estar, un gran saludo por allá, Ale Planetitas, Ale Estrellita, que se encuentra por ahí moderando, muchísimas gracias por esa labor, no, tan importante para poder tener un chat amigable, también por ahí a Yone, no sé si se encuentra ahorita, y a Manuel, que también de repente se puede dar la vuelta, oigan Pepe, que volvió a temblar en Oaxaca, porque nos enteramos que tembló, pero no se sintió, y dicen que fue de 4.2 o de 4.8, pero no sabemos, bueno, Juana, que yo sepa, ha seguido temblando, pero sin parar, desde, desde el sismo del 7, llaman prácticamente 7.000 terremotos, bueno, sismos, sismos, no terremotos, sismos, que son réplicas, alrededor de casi 7.000, durante el mes de septiembre, más los que se están sumando en octubre, son réplicas, y las réplicas, bueno, han sacado cada teoría, neta, que está cañón, es que las réplicas tienen que ir hacia abajo siempre, no, jamás ha sido así, tenemos años reportando temas de sismos, y los sismos tienen réplicas de distintos tamaños, siempre, y duran meses las réplicas, meses, que pasó con las réplicas del sismo de Ecuador, duraron casi 3 meses las réplicas, y bajaban, subían, bajaban, subían, todas en el mismo epicentro, o zona cercana al epicentro, lo mismo ha estado sucediendo aquí, es, según la placa, y según como esté, conformada, que se dan muchas réplicas, o que casi no se da ninguna, que se dan muy pocas, como el sismo del 19, en el que prácticamente, hubo, que serán 39, 40 réplicas por ahí, a diferencia del de Oaxaca, que llevan casi 7 mil, o 7 mil ya, réplicas, muchas no se han sentido, cuál se sintió, la que no fue réplica, la que fue, en la parte central de Oaxaca, que reportamos nosotros, de 4.8, 4.2, una cosa así, esa se sintió, en la zona central, incluso hubo gente, cercana a otras ciudades, que también, dijeron haberlo sentido, otro detalle curioso, fue el sismo, que se dio en, en Coahuila, un sismo atípico, pero tampoco, nada que preocuparse, un sismo, que lo sintieron, mucha gente, de Matamoros, Coahuila, y algunos de Torreón, Coahuila, hasta ahí, Pepe te felicito, dice por tus informes, y noticias, no hombre, muchas gracias, saludos, hasta Argentina, Nicolás, Nicolás, perdón, Nicolás Montenegro, cómo estás, Dulce Méndez, cómo estás Dulce, dice gracias Pepe, por tus recomendaciones, muchas gracias también a ti, por tu comentario, buenísimo, María Meirelles, hola Pepe, me gustan sus lives, muchas gracias, María, te mando un gran saludo, mi tocayo, José de Mexica, Luis Guzmán, saludos, Verónica García, Edgar Petit, dice hola Pepe, contra las tormentas solares, no es suficiente quitar la pila, pero los micro componentes electrónicos, se pueden usar las jaulas de Faraday, para evitar daños también, Edgar, hay algunos, hay algunos, aparatos electrónicos, por lo que dice Edgar Petit, que tienen componentes, que guardan, algo de energía eléctrica, y ahí es cuando viene el problema, porque también pueden ser dañados, eso es un buen punto, por eso les digo, hay que hacer un video específicamente, explicando toda esta parte, si lo digo, ahorita igual se pierde, pero si, principalmente quitando la batería, desconectándolos, por ejemplo, un microondas, o este, no sé, una licuadora, ese tipo de aparatos, los desconectas, y no vas a tener ningún problema, el problema, bueno, desconectar, también toda la luz eléctrica de tu casa, eso es, insisto, cuando se asegura, que la tormenta X, está llegando a la zona, ahora, averdíganme ustedes, cuándo ha sucedido algo así en México, cuándo hemos reportado, cuándo se ha dado un evento, en el que digamos, una ciudad entera, se quedó sin luz, hasta el momento, nunca, hasta el momento, nunca hemos tenido un evento, tan dramático, como para decir, ya, afectó tal ciudad, nunca ha sucedido, entonces, y tienen años, diciendo, muchos por ahí, ya va a suceder, viene una gran tormenta, o sea, bueno, díganme ustedes, cuándo ha sucedido, una que haya afectado, realmente una ciudad, en México, hasta ahorita, ninguna, hasta ahorita, entonces, tampoco es como, o sea, tenerle miedo, tenerle temor, a algo que nunca ha sucedido, creo yo, que es ilógico totalmente, ahora, las tormentas solares, han afectado, por ejemplo, zonas muy al norte, o muy al sur, en donde ha habido afectaciones, sobre todo, de señales de radio, momentáneas, problemas con GPS, momentáneos, si se espera, que vengan, tormentas nivel X, muy fuertes, en algún momento, o sea, es un tema, que se ha estudiado, sucedió, un evento, en, en, este, Nueva York, en 1800, cuando prácticamente, no dependíamos, de la electricidad, otra cosa interesante, es que ya han llegado, tormentas eléctricas, más o menos, similares, a las de Nueva York, y no han afectado, sobre todo, en los últimos años, han llegado, varias tormentas eléctricas, casi del mismo nivel, que la de Nueva York, porque no ha habido afectaciones, bueno, pues ahora resulta, que muchas partículas, de contaminantes terrestres, resulta que de repente, los contaminantes, también, este, benefician, los contaminantes, del planeta, literalmente, nuestros contaminantes, el smog, el plomo, todo lo mugre, que va rodeando, el planeta, ha formado, una capa de mugre, que genera, o detiene, los rayos, de las tormentas, más fuertes, hemos creado, una capa de mugre, que nos protege, de las tormentas solares, es por eso, que la hemos librado, ante tormentas solares, muy fuertes, en los años recientes, del 2010 para acá, ha habido tormentas solares, nivel X, muy poderosas, y díganme ustedes, dónde están las ciudades, este, que se quedaron, ahora sí, que meses sin luz eléctrica, y con todos los aparatos, tronados, no se ha dado, no significa, que ya estemos protegidos, para siempre, esta serie de contaminantes, pueden ir variando, y digamos que no, no podemos cantar victoria, hasta que no tengamos, un escudo, este, por ahí en el espacio, o algo así, un poco más, más extremo, pero, hemos tenido, pues, mucha suerte, no, hasta el momento, la verdad, entonces hay que estar informados, pero no, y no dejarnos llevar, por todo lo que se va especulando, por ahí, ¿cómo estás, Carlos, Carlos Salinas, de Gortari, no, no será, Carlos, ¿cómo estás, Renzo, saludos, Pablo, Orange, oigan, hoy tenemos doble en vivo, nada más les comento, que una vez, más o menos a la semana, tratamos de reunir, a Jirés, aquí con ustedes, Jirés, pues, él siempre ha estado trabajando, en temas de política, y todo, y hacemos un en vivo, específicamente, con temas, de la polaca, de la política, como les, les decimos por acá, y queremos abordar, el tema de los independientes, ¿qué está pasando en México, y qué podría representar, para nuestro futuro, en este país, y yo creo, que también, como un ejemplo, a no seguir, o a seguir, depende cómo nos vaya, para otros países, de repente, hace Chile un cambio, y desde México, observamos, oye, ¿funciona o no funciona? no, pues que sí, pues vamos a aplicarlo nosotros, entonces, constantemente, estamos viendo, pues, qué hace el otro, para ver si funciona o no, y ver si lo aplicamos, ahora mismo, estamos bajo un experimento, bastante interesante, que son, los que van de presidencia, de manera independiente, seguramente habrá, otros casos exitosos, otros casos que no, pero en México, estamos a punto de vivir, en el 2018, un tema no antes visto, o sea, ver, que tenga posibilidades, de que gobierne, este país, una persona, que no venga, con, un partido detrás, ¿no? vamos a ver, vamos a ver, qué pasa, pero, ya, ahora mismo, hay candidatos, también vamos a analizar, lo que está pasando, en España, respecto a la independencia, de Cataluña, o no, etcétera, no, toda esta parte, entonces, vamos a analizarla, en un momento más, así que, pues, ojalá que puedan entrar, el video está programado, para iniciar, a las 9 de la noche, hora de aquí de México, así que les pido, a los que les interese, pues, que, que se, ahora sí, que se programen, y ahorita, no sé, prepárense la cena, un cafecito, y los veo, a las 9 de la noche, con este tema, que me encantará, pues, poder, este, ver mucha participación, otra cosa, que no habíamos hecho, es que voy a dejar, el sello abierto, si alguien quiere opinar, alguien quiere decir, no, es que yo opino, que este candidato, es el bueno, o no, o por esto, lo que sea, la cosa es, vamos a empezar, una vez a la semana, a conversar, de este tema, es importante, que, opinemos, que participa, participemos, en estas temáticas, con respeto, y con libertad, de hacerlo, no, así que, pues, bueno, ojalá que, se animen, a pasar un ratito, y un saludo, a todos los, que, 400, que están ahí, este, viendo el video, ojalá que todos, le den like, les pido ese favor, denle like, y bueno, pues, déjenos sus comentarios, por favor, agradeciendo también, a todos los que se han ido, suscribiendo, que ya estamos, muy cerca, de ser 60 mil personas, 60 mil personas, suscritas, imagínense, es la verdad, un honor para mí, estar con todos ustedes, poder compartir, lo que vamos haciendo aquí, y bueno, es verdaderamente, que es, no nada más un honor, es emocionante, es emocionante, cada vez que, pues, me siento aquí con ustedes, o transmito, desde el celular, o desde donde andemos, no, es, pues ahora sí que, emocionante, esa es la palabra, no, esa es la palabra, bueno, nos vemos en un rato más, nada más, déjenme antes de todo, antes de todo, leer algunos comentarios, hola Pepe, mi celular es un iPhone, será que apagándolo, porque no puedo hacer otra cosa, ya sé, hombre, yo también estoy igual, no se pueden abrir ahora estos, y todos los celulares, tienen una pila, interna, que es la que guarda, la información de la hora, y estas cosas, yo no sé, en ese caso, habría que hacer una cajita, de estas metálicas, para que, no llegue, la tormenta, la energía, está una caja, de estas, como la llaman de Faraday, habrá que hacer un tutorial, de cómo hacerla, y cómo hacer que funcione, para que no nos afecte, nuestros aparatos, más útiles, por ejemplo, en mi caso, pues la laptop, el celular, y este tipo de cosas, así que, bueno, pues ahí está el tema, a ver, dice, hola Pepe, acabo de llegar, ¿cuándo comenzó los incendios de Caribe? mira, y tienen, pues ya hace, más de un mes, que están, apagan unos, y salen otros, y apagan otros, y salen otros, y así se van, ha estado, dándose un problema, muy fuerte, en la zona, de California, dice, gracias por tener, gracias Gaby, gracias por el comentario, Micaela, saludos, dice, dale like, si oigan, por favor, dale like al video, no sea en mala onda, Hugo Alberto, ¿cómo estás? Saludos, Hugo Alberto, saludos, oigan, por favor, váyanse metiendo ahorita, a sello, me encantaría, que participaran, que le pregunten, lo que quieran ustedes, ahí a Emanuel, y a mí, como con mucho gusto, no, este, búsquenos por ahí, por favor, participen, no participen, no nos dejen solos ahí, hablando, hablando, este, se llama el canal, reporta noticia, en vivo, ese canal, no tiene filtros, no tiene claves, ni nada, en sello, entonces, pues nada más, entran y opinan, háganlo con respeto, por favor, obviamente, habrá moderación, lo normal, no, que nos respetemos todos, pero, no hay nada más de filtro, de que si es una temática, o que si es otra, no, 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 es libre, obviamente, es para hablar de noticias, hablar de información, hablar de lo que estamos haciendo, en las transmisiones, no, es para eso, y ojalá que lo, pues lo puedan aprovechar, lo puedan utilizar, si quieren, por ejemplo, hacer un reporte, desde su país, desde su ciudad, decir, oigan, aquí está pasando esto, hay una emergencia, hay una situación importante, por favor, lo pueden hacer, perfectamente igual, que en Twitter, en Twitter, en arroba Pepe en vivo, nada más, antes de irnos, vamos a ver, si hay algún comentario, por ahí, en Twitter, a ver si hay algo, alguna novedad, a ver que nos comentan, ahí en arroba Pepe en vivo, nos pueden dejar, alguna opinión, algún comentario, algún este, pues alguna situación, que ustedes quieran compartir, sería buenísimo, y nada más, que no encuentro, donde, donde dejé la, la página, a ver, ahí está, ahí está, ahí está, estaba escondida, tenemos 16 notificaciones, de ahorita, vamos a ver, si hay algún comentario, que onda, John en Blue Coaster, saludos a los que ya están, compartiendo la información, Alan Carmona, ¿cómo estás? Buenísimo, también saludos, muchísimas gracias, a todos los que están ahí, Viedamexican, hola, dice, los daños humanos, y materiales, que deja un incendio, hace necesario, pensar, en su prevención, cuidemos el planeta, dice por ahí, Andrea Jiménez, gracias Andrea, interesante, y déjame retuiteo, a tu comentario, Elizabeth Luna, ¿cómo estás? Marcela, Salvador, dice, tiene relación, las tormentas solares, con los sismos, dice Salvador, y le mando un gran saludo, mira, yo lo que te puedo dar referencia, es las teorías, hay teorías, que dicen que sí, y no me refiero, a teorías, este, que te puedo decir, de algún sitio, de internet, o no, no, o sea, de un blog, así, conspiranoico, no, no, me refiero, que hay, fuentes, directas, de científicos, que aseguran, que si hay relación, pero no saben, una, no saben, hasta dónde es la relación, entre una tormenta solar, y el sismo, o sea, ni tampoco, se puede predecir, en base a la luna, ni tampoco, en base a las tormentas solares, lo que se puede decir, es, oye, sabes que, vienen fuertes, supongamos, que vinieran una serie, de tormentas solares, muy fuertes, podría uno decir, bueno, es probable, que en los primeros días, o en la primera semana, se dé, algún tipo de sismo, atípico, no, eso se podría hacer, pero no, no estás pronosticando nada, nada más es, digamos, una lógica, sigues una lógica, de lo que es, la estadística, si tú sabes, que cuando hay tormentas, de este nivel, después de la primera, siete, ocho días, se da un sismo, de esta forma, es probable, que hay una relación, cuáles, no se sabe, por ejemplo, cuando se hace referencia, a, a este, a que un medicamento, o un alimento, hace daño, en un principio, te dicen, a ver, no había esta enfermedad, y ahora, se está, dando mucha, esta enfermedad, que hacen, este grupo de personas, distinto, a los demás, bueno, resulta, que estas personas, están todo el día, pegados al celular, hablando, 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 bueno, pues resulta, que a lo mejor, hay una idea, una teoría, en la que, es posible, que el celular, esté afectando, a este tumor, en el cerebro, y entonces, pasan años, de investigación, para decir, ah, si es cierto, o resulta, que no, que había otro factor, que no habían visto, que resulta, que estos chicos, pues utilizan, un cierto tipo, de audífonos, que genera, mucha energía, mucha electricidad, o lo que sea, o que, X cosa, o sea, hay, que esperar, hay que ser pacientes, para poder confirmar, un tema, porque, especular, es muy fácil, es muy sencillo, y te genera, incluso mucho rating, no, no, pues ya, este, porque dice fulana, porque dice fulano, porque investigó, no, híjole, o sea, ese es muy delicado, ese tema, porque investigar, no, es, ver algún sitio, este, conspiranoico, no, por ahí, hace poquito, me, me decía alguien, no, checa este video, no, un youtuber conocido, de España, que, que hablaba sobre un tema, de que, 31 mil personas, este, 31 mil científicos, decían, que no era cierto, el calentamiento global, para empezar, quien va a reunir, a 31 mil científicos, para ese tema, no, vamos a reunir, a 32, o sea, bueno, y yo dije, bueno, cuál es la fuente, no, esta persona, me parece seria, tiene que haber puesto, una fuente, o haberla dicho, en algún momento, y resulta que pone, la fuente, natural news, no, yo tengo, mucho tiempo, analizando información, y, entre los sitios, que de repente destaca, no, es natural news, pero no porque sea bueno, sino al contrario, porque es muy malo, es una de las peores fuentes, de información, que hay en internet, es una fuente, de información, en la que ayudó, a poner a Donald Trump, en la presidencia, generando fake news, generando información falsa, natural news, aparte de eso, es probar más, o sea, se ve bien bonito, no, ah mira, natural news, que padre, hacer información, bien alternativa, y cosas, este, de, como medicina, medicina alternativa, o como, este, curarte, con aspectos, de la naturaleza, y así, no, nada que ver, es una página, enfocada, una, a, a, desinformar, no, a, sacar información, este, pues, que les puedo decir, pues de la madre, manga, no, de la manga, sacan información, y dicen que es verdad, y es un rollo, bastante complicado, tengan cuidado, y traten de ver, eh, como es, ahora, no significa, que para mí, no, este youtuber, ahora si ya será vetado por mí, ya nunca, no, es un error, ojalá, se rectifique, así como si yo comete un error, lo rectificaré, y lo he rectificado, eh, entonces, de repente, se te puede ir, y sobre todo, nosotros que somos, este, comunicadores independientes, no, que tenemos que estar buscando, y analizando la información, se te puede ir una, entonces, pues nada, rectificas, pero ya de entrada, tiene uno que usar la lógica, el sentido común, y decir, a ver, qué fuente de información es, esta, pues ya sé que de ahí, nada bueno va a salir, no, así que tengamos ese cuidado, no, nada más, no, y, y incluso, ese youtuber en particular, lo respeto, no, y, y ha tenido muy, muchas puntadas muy interesantes, pero en esta ocasión, no, y a un tema que es bien importante, que es muy sensible en este momento, pero bueno, al estrellita dice, pero no tiene mucho que ver la cantidad de suscriptores, porque tú estuvo mucho tiempo en la Ruta Verde y Pepe Yende sin poder pasar los 100 mil espectadores, si yo, bueno, en ese sentido, bueno, no sé de qué están hablando, pero he visto canales, no, que yo quisiera, no, ver la manera de apoyar, algún día haré una lista, no, de canales que, que deberíamos de apoyar, no, que hay muy buen contenido de repente, pero está perdido, no, y de repente otro que no, verdad, que es cañón y este contenido no está, no está bueno, pero, pues, no, se hace grande, hay de todo, no, hay de todo, Jenny, ¿cómo estás? Este, dice, se quiere decir, me da mucho gusto que Pepe trabaja diario y ahora se ve la cosecha, es fácil decir que tardó mucho, pero hay mucho esfuerzo detrás, sí, ya sé, de repente, bueno, son situaciones ahí, todos vamos aprendiendo en este tema, ¿no? Alex Villa, ¿cómo estás? A Sabins Chávez, dice, ¿quién podría decirme cuál es el próximo tema? No, hoy, bueno, vamos a tener un, en vivo, ahora sí que es pleno tema de lo que viene para el 2018, ¿no? Los independientes y todo, lo estaremos viendo a las 9 de la noche, oigan, saben que me despido, me quedo leyendo los comentarios, déjenme ir preparando, dice, oye, Pepe, Pepe, píntate la barba, te verás chido, porque pintarse la barba es chido, no voy a pintar, ¿qué? así como amarilla o roja, este, bueno, no en mis planes por ahora, buenas noches, Victoria, ¿cómo estás de mexican? Pepe, yo estoy aprendiendo muchísimo con tu nombre, muchas gracias, ahora sí que aquí estamos todos para aprender, este, en ese sentido, pues, me siento honrado, insisto, y lo seguiré diciendo, estar aquí con ustedes, que estén muy bien, que tengan una excelente noche, y nos vemos en un ratito más, aquí los espero, por ahí de las 9, estaremos conversando otra vez, que estén muy bien, que tengan un excelente día, hasta luego.